Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión nos viene acompañando Flavia. Si quieres hacer tu Flavia, o más bien tu tortuguita y ya le pondrás tu nombre que tú quieras, pues aquí mismo puedes encontrar los videos que es tortuga hecha con pompones y te va a quedar padrísima. Y bueno, el día de hoy, fíjate que me encontré por ahí, pues estas cositas que es donde vienen los discos vírgenes para que los quemes. Y dije, bueno, ¿y esta cosa qué le haré? Pues, un organizador de aretes. Te voy a enseñar cómo hacerlo, está bien fácil. Y aparte, lo padre es que la puedes tapar y no le entra el polvo y luego la abres cuando quieras, la dejas así, como quieras. Bueno, vamos a ocupar la caja para discos compactos, silicón caliente y cautín. Este es para soldar, es un lápiz y realmente son económicos. O sea, te cuesta aproximadamente 80 pesos mexicanos o unos 7 dólares, este, bueno, ahí depende el país, pues es como se maneja. Lo primero que vamos a hacer, algún disco, puedes utilizar el CD o aprovechar, estos mismos vienen con un disco transparente, que igual está más padre. O también puedes pintar un disco que ya no te sirva y lo aprovechas reutilizándolo, le pones corazoncitos, nubecita, lo que se te ocurra. Y bueno, con el cautín lo que vamos a hacer es marcarle unos hoyitos, que es donde van a entrar los ganchitos de tus aretes. Ahí tú puedes aprovechar y hacer diseños. Y bueno, y listo, ahora sí que, bueno, tú harás los hoyitos que tan separados los necesites, o te sirvan, o te guste. Ahora sí que ya depende de cada quien. Y listo. Ya que tenemos nuestro disco, lo voy a aprovechar para desconectar mi cautín. Lo vamos a guardar aquí. Y ahora, súper fácil, vamos a poner silicón caliente en todo el contorno. Bueno, ya que lo pusiste, vas a poner el disco, lo sostienes por unos cuantos segundos en lo que se enfría. Y bueno, ya que se secó, fíjate, bueno, antes de que se seque y que se enfríe, fíjate que esté derechita y listo. Ya está perfectamente lista para que pongas todos tus aretes así como en esta ya lo puse. Y también si quieres aprovechar la tapa para que no se te llenen de polvo, la cierras. O a lo mejor si sales de viaje, puede ser una buena manera de como transportes tus aretes. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.